En algo que les quiero mostrar, tal vez no enseñar sino mostrar, porque son cosas tan básicas que la mayoría de la gente que trabaja en distintas áreas de mecánica, incluso construcción y otras áreas ocupan este tornillo o este tipo de elemento de fijación turbo, se llaman, hay distintas medidas por ejemplo, aquí tengo unos que son largos, estos son más largos, la cuestión es que si ustedes usan en esta punta cruz usan una punta phillip común, se les va a rodar, sea uno, sea dos, la punta que ustedes ocupen se va a rodar necesitan para esto, este tipo de punta, este tipo de punta que es ph3 en este caso yo ocupo de 2 pulgadas de largo, es un cuarto de diámetro esta funciona bien porque no se roda la cabeza es distinta y esta trabaja bien para este tipo de turbo que se llaman este tipo de de tornillo no confundir este el turbo por ejemplo con este que es otro tipo de de cabeza y otro tipo de rosca y otro tipo de diámetro y para otras propósito pero para este caso esta es la punta que requieren ph3 ph3 saludos desde Calcutú villarrica sur de chile un abrazo y gracias siempre por seguirme por suscribirse por ver mis vídeos